Hola a todos, bienvenidos a TechMobile, bienvenidos a este nuevo capítulo. Vamos a ver un botón muy curioso que encontramos en el iPhone, que es este botón de aquí, que vemos que está en mitad de la pantalla y que nos sirve como acceso directo a varias opciones, entre ellas el botón de inicio. Es muy útil ya que si tenemos el botón estropeado o no queremos pulsarlo, pues nada más pulsando sobre él podemos acceder al botón inicio. ¿Cómo se activa en iOS? Pues nos vamos a ajustes, general y accesibilidad. Y aquí abajo vemos que pone Asistente Talks activado. Esto es el botón 5, lo tenemos activado, si desactivamos vamos a ver como desaparece de la pantalla y activándolo pues aparecerá de nuevo. Y ahí lo tenemos, es un botón muy muy útil, muy fácil de activar en iPhone, en iOS. Y bueno, vamos a probarlo, vamos a ver que tal funciona. Vemos que trae la opción de inicio, que es el botón Home, trae favoritos para añadir gestos. Si le damos a favoritos vemos que nos va a pedir para añadir un gesto. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a Android y vamos a ver como podemos hacer esto mismo a través de una aplicación gratuita en el Play Store. Estamos ya con Android, desbloqueamos el teléfono. Y veis que yo aquí tengo un icono muy parecido como lo tenía en iOS. Es este de aquí. Y si pulsamos sobre él, también lo podemos cambiar de sitio, nos aparecen las opciones prácticamente iguales, que son un poco distintas. Esa como vemos de Look Screen es para bloquear directamente desde ese botón. Si pulsamos de nuevo tenemos también la parte de unos ajustes rápidos a brillo, rotaciones, sonido. Y en favoritos, al contrario que en iOS, si le damos a añadir, lo que podremos añadir son aplicaciones directamente. Algo que me parece mucho más útil que añadir gestos. Y abajo, como es normal, el botón de Home para devolvernos a cualquier aplicación. Por ejemplo, si nos metemos en el teléfono, le damos a Home y nos vamos a la pantalla principal. Esta aplicación trae muchísimas más opciones, aunque yo simplemente voy a enseñaros esta de aquí. Es esta que vemos con este icono verde, se llama Toucher. Bueno, como queréis llamarlo, como vemos, a ver si se ve. Ahí está, Toucher. Pulsamos sobre ella. Vemos que podemos hacer que se parezca al botón de iOS o que coja la forma de un Windows Phone o cosas de estas. Yo simplemente voy a enseñarles esta primera. Aquí es donde se activa. Todas estas son las opciones que lleva. Si lo desactivamos, desaparece. Podemos activar, bueno, un montón de opciones que lleva. Es una aplicación muy útil, muy interesante, totalmente gratuita. Como vemos, funciona perfectamente. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, like. Si no, un like para abajo. Y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Hasta otra! ¡Gracias!